Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar Sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad Sun in the sky, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day And I'm feeling good Letras Helal 2014 M3 Metrol Hill Feel Más feliz que nunca Making money 20x7 Lápiz Consciente El mejor Mi felicidad no depende de un comentario tuyo Pide tu opinión así que rueda Va loco contra piramá que no se te da na' Conmigo no me cuidas una vaina fuerte Yo venzo la muerte con salvo 23 y no 21 You know como el acusador ninguno Soy lo inoportuno Me puede ganar otro turno Sin auto tú no puedo cantar son montuno ¿Qué es lo que dicen estos manchos? Me trolo Lo traje temprano como el desayuno Lo traje temprano como el desayuno Se van en una los panchitos Porque soy bacano como yo ninguno Hay muchos tigres como Tony y yo soy como Chito Se tiran una foto pa' Instagram y se cree en la gran Un mierda en un movimiento que yo Se entrela para junto a Strike One En tiempo que na' ma' En materia de hip-hop sonaba yo Rap Republicano Mexicana Ito Ogami Tony Hasbun Núcleo Salomón DJ Strike One Charles Family Top Dolan Entertainment Fatulus Music Con Blood Records Letras El Álbum Cada opinión obedece a un interés Y este movimiento tiene su historia Aunque los raperos sean tratados como escoria No serán borrados nunca de la memoria Del ciudadano que creció y se educó escuchando rap Contra la voluntad de su papá Música cruda Edificante y ruda Grave y aguda Un hogar confortable del que nadie se muda De platos spray y caracoles con bermudas Letras que aclaran cualquier duda Y protestas de gente que por el amor de Dios no son mudas El 9 de pan revolución visionación Por microfón de vocación misón Tengo la razón tensión causamos Entramos en acción Reacción Pasión por tradición Guasón por la motivación Mi loco es que no pausamos M3 Produces Yeah Letras Metrology En el instrumental M3 Lápiz Consciente El Abusador Y que es el mejor FULL FLAVOR Tu lo sabes, tu lo sabes No, 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 no